Eh, quiero decirte que no tiene límites el amor que siento por ti W. Yandé, la revolución Y es que tú vives en mí He ganado la primera posición No puedo dejarte un momento, de nada me dejo aliento Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, de nada me dejo aliento Si tú te vas, mi amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, de nada de borarte hoy Si tú te vas, mi amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, de nada de borarte hoy Mi corazón es tuyo, tu corazón es mío Recuerdo aquel día haciendo el amor en el río Sin colera mañana, no mojaba el rocío Antes vivía borrecío, pues calmado mi brillo Y cuando se pone chanda, me convierto en un tinta Me dio su magia, cuando necesitaba cariño Me da ánimo, y yo nunca me rindo Con pasas rimas, por el amor de mi vida yo brindo Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, de nada me dejo aliento Si tú te vas, mi amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, de nada de borarte hoy Si tú te vas, mi amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, de nada de borarte hoy Sigo enamorado de ti, emocionado ante ti Ayúdame a seguir, no me dejes solo Sigo enamorado de ti, emocionado ante ti Ayúdame a seguir, no me dejes solo Exacto La cintura intacta Si hace algo negativo, enseguida se retrasa Muchas veces se cae y rápido me levanta Hay tantas, pero yo no cambio mi santa Ya que me enseñó a buscar el camino de Dios La que me dice que para pelear se necesitan dos Muy grandes, si yo escucho su voz Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, de nada me dejo aliento Y es que tú vives en mí No puedo dejarte un momento, de nada me dejo aliento Si tú te vas, me voy Si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena, a devorarte hoy Si tú te vas, me voy Si tú te quedas aquí estoy Para todo tu cuerpo, nena, a devorarte hoy Lo que siento es un deseo por ti incontrolable Incontrolable Tú lo sabes Tú lo sabes Daini Víctor Nassi Marioso Bobé Ullandel La revolución Marioso María Marioso Gracias.